que nunca, nunca, nunca en la historia de México, hablando de antecedentes, nunca en la historia de México se ve llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal. Nunca habían saqueado tanto a México los traficantes de influencia, los hombres de negocio, los políticos corruptos, ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial. Se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal. Entonces, por eso mismo, por eso mismo, como nunca, dices tú, desde la Revolución, se habían presentado estos hechos lamentables de violencia. Entonces, porque la violencia no surge de la nada. Los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano, nadie nace malo. Son las circunstancias las que llevan a esta situación. ¿Usted promete resultados este año? Yo, claro, el día primero de diciembre, y insisto, tenemos ventajas. Primero, porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, primero, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. Primero, estamos atendiendo las causas que originan la violencia, porque es nuestra concepción, en nuestra concepción, si hay paz, esta es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia. Ese es nuestro principio fundamental. Si la gente tiene trabajo, si son atendidos los jóvenes, si alcanza el salario, si no tenemos problemas de desintegración en las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, vamos a serenar al país. Nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados. Eso, va a haber resultados, por eso. Pero espérate, te voy a aclarar todavía dos cosas más, de las que tenemos ventaja. Tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y la delincuencia, como era antes. Y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días. Todos los días, de seis a siete de la mañana, atendemos esto. Yo recibo del parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos homicidios? ¿En dónde se cometieron? No tienen el de ayer, el dato de ayer de homicidios. Falta el 2019 que lo van a entregar pronto, supongo, en los próximos días. Sí, pero te hablo del reporte diario. Sí, pero no pones, sí, bueno, 62 ayer. Mira dónde. Guanajuato, 11. Estado de México, 8. Estado de México, 6. Jalisco, 6. En estos cuatro, 50 por ciento. De los 62. Tenemos el problema que lo hemos tratado aquí. En Guanajuato, en el Estado de México, Jalisco, en el caso de Guanajuato, tenemos un promedio del 15 por ciento de los homicidios diarios. Del total. ¿Qué está pasando? La mayor parte de estos homicidios, la mayor parte, crimen organizado. Ayer, en nueve estados, no hubo un homicidio. Entonces, bien focalizado, ¿dónde está el problema? En el caso de Guanajuato, hay un operativo ya especial de la Guardia Nacional. Focalizado, pero no controlado, ese es el tema. No, es que son enfrentamientos entre bandas, una de Jalisco, otra de Guanajuato, creció, creció mucho. Estamos hablando de años de impunidad y se está atendiendo el problema. Lo vamos a resolver. Estoy optimista en eso y además preocupado porque no son cifras, son seres humanos y es mi trabajo y vamos a salir adelante. Agradecimientos a la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo